Ahora que lo baile Si señor Y así estamos saludando a la madre En su día che Y a bailar Al estilo cardenal Un provechista sin duda y ¡Sí! Se patea el emochan Suena y suena y suena Y dice esa joya Y esa rastra que se nunca lo ves ¡Ay! Se llevo saludando a los amigos El saludo muy especial Para el amigo Horacio Que se vino a bailar en el patio De la buena onda che Para el cachito hoy ¡Hoy vamos cacho! El sapo caidela ¡Va macho! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ay no! ¡Más barrio llévanela! ¡Más barrio llévanela! ¡Bailadito bailadito! Para el amigo Segovia ¡El amorcito Segovia! ¡Un feliz día de la madre che! Para los señuales Y señor, bailadito, bailadito a la cosa Juntos le tinte y si le falta algo de ti, dice al suelo Para Mónica que baile, che ¡Viva! ¡Viva querido! ¡No tire, no tire, no tire! ¡El amigo Quintana! ¡Viva! Esto es alegría, mis amigos En este día tan especial ¡Viva, es el día de la madre! Otra vueltita y dice Cardenales Y el amigo Paco Bonilla ¡Bailamos! ¡Ay, me gusta! ¡Cuando la mano que te junte! ¡Ay, seguimos saludando a los amigos! ¡El saludo muy especial! ¡Sí, señor! Para Horacio Juárez Y así se baila, así se baila Al estilo Cardenal ¡Sí, señor! ¡Y se los mando de fondo! ¡Séptate, güey! ¡Hola! ¡Vosa, cachito! ¡Ay, me va queriéndolo más! ¡Aguanten esas parejitas en la noche! ¡Y lo bailan las Emmys! ¡Sí, señor! ¡No digo a Chana! ¡Nivea, Posa! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Otra vueltita y zapateadita mejor! ¡Sí, señor! ¡Un taitaco, puntaitaco, tiene que ser! ¡Vamos a seguir chamameseando! ¡Y el chamamecito para el Rey Gómez! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, mis amigos! Les contamos que muy pronto vamos a sacar Nuestra placa, los cardenales Y ahí vamos a incluir este tema Que lo estamos armando despacito, despacito Para un amigo, ché Para el amigo Rey Gómez Así que despacito le vamos a ir Como dice sacando a los escenarios A los escenarios, la pinta ¡Chano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Untra vueltita y díganme de que no! ¡Ay, maquerito! ¡Eh, bicha! Y al estilo, cardenales ¡Eh, chamame! ¡Eh, bravo, bravo con el sapoca y el gachito! ¡Homé! ¡Sí, señor! ¡Para mi amigazo! ¡Jorge del Vídez! ¡Su mamá! ¡Vaya Negrita Fernández! ¡Sí, señores! Estamos un saludo de semana En la ciudad autónoma De Formosa, capital Hoy vamos Con placidos éxitos Y se vino, y se vino ¡Ay, pampá! ¡Van a abrojarle el parco bonilla! ¡Decide que no, no vas! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo mis amigos! ¡Alegría, alegría y diversión! ¡Alegría, alegría y diversión! ¡Oye, vamos! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Ya no me cito el estilo cardenales! ¡Y se viene, no vas! ¡Y corre, que te fui! ¡¿Por qué serás, señor?! ¡Viene esa vueltita y dice, cardenales! ¡¿Por qué te fui?! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Alegría, que te fui! ¡Se viene, señor! ¡Ya que! ¡Fuera! ¡Aguanten los amigos del sonido, che! ¡Alegría, que te fue! ¡Sí, señor! ¡Alegría, que te fui! Don Cardenal era un amigo de ayer por Cintana, y se vino Don Tirico, ahora nomás, para el amigo Cintana, y cómo, y cómo se siente, cómo se siente ese cuero vieja, y dice, y dice, y dice, y dice. Ay, buen querido, pariente, así se baila ese chabón, y así lo bailamos, con sentimiento y amor, y dice, los cardinales, señor, que esa es linda, y lo bailamos. Ay, buen querido, amigo Bonilla, como dice Paquito, upa, upa, upa. Míramelo Sí, señor Días, seguimos Míramelo 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 Para bailar Míramelo 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 Ya están, que no van a morrer Que sí, que sí ¡Llora! Que sí, que sí, que sí ¡Dice, dice, dice, dice! Esa relación que se dio cita Gracias a los amigos Que siempre vienen a bailar Para mis parientes, chistes, señores Los amigos no Para mis parientes, para mis parientes Y cómo lo bailamos ¡Dice! ¡Dice! Para el amigo de Zapo Medina La Laguna Inclas ¿Y de la mano de Kev? De los cardenales El chamamés Y aguanten los parientes de Fortilubones La familia Burgos ¡Dice! Cómo lo baila San Pared Y así se baila Chango El amigo de la camisa de Guinea Tira hacia el cielo Vamos a ir continuando Con nuestra música literal Vamos a seguir Vamos a complacer tema A la altura de las ramillas Y así continuamos Bailamos, bailamos, bailamos Sí, señor Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Se viene, se viene, se viene Bailamos, bailamos Puta y naco, puta y naco, loma Sí, señor La aguanta es agrupación de rojo nomás Bailamos, bailamos, bailamos Vuelta a los bailarines Y como, y como, y como Mi señor Ahí mandamos el saludo Para los bailarines Para el flaquito primero Un feliz día de la madre Para su señora esposa nomás De parte de los cardenales Vaya queriendo esa parejita nomás El de Pantanocito Durango Todo lo baila Y como, 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 y como Que se encuentra acá por la ciudad Dos nomas de Farón, vamos a cantar Suena y suena Hoy va queriendo la chachena a blocar Mirá que después bailamos nosotros, ¿no? Como lo baila López De la mano de quien De los cardenales Juntos, bonitos, parientes No se me queden Juntos, bonitos, parientes Si, señor ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente sostándolo? Suena y suena Trabajo para el sopa cero mañana Si, señor Y va queriéndolo va A los vagos de Buenaltaz A este criollo de ley Otra vueltita y dice cardenales Vamos a empezar a cantarle en la noche Cuando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No va a estar en comprar a las flores No va a estar en comprar a las flores Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo te quise Y ahora solo te quise Y ahora solo te quise Yo te quise Para lairementación de rojos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste a la paga, nunca más pensaré en tus heredas Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste a la paga, nunca más pensaré en tus heredas Y enganchadito, y enganchadito es mejor Sí señor, te va a tener los sonidos del sonido Ahí va queriéndolo más Sí señor, nunca la boca se echa a su mano Otra hueventita y no peleamos los que de esa madre Vamos saludando a la madre de Borrutín Lugones Vaya el cordial saludo de parte de los cardenales Y a la madre de la hermosa capital Un cordial saludo Bueno, bueno Ahí va queriendo, plato, lala Cumplido, flote Ahí va queriendo, upa, 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 upa Se hace presente la orientación de los amigos de Rafa Sí señor ¿Cómo lo bailaba? Tú me lo apó Porque se apó Y ese es el dicho Y ese es el dicho Para Canchito Gómez Aguante el río gallego Sí señor Bueno, vamos ¡Calla! Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Y bueno ¡Sapandeamele mucho! Otra vez Bum, pum, 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 pum Sí señor Segundiamos Palmas y palmas y palmas La vuelta, la vuelta, la vuelta Zapatíame, muchacho Otra vez Y ya, ¡cobón! Sí, señora, qué lindo que han bailado las chacareras Vamos a seguir Con más chacarerita en la noche Seguimos Chacareando y dice Y ya, ¡cobón! Y ya, ¡cobón! No quiero pasar el río De miedo desazorado ¡Cobón! 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 ¿Cuál más tiene que ser? Jaden Tule Bueno, vamos a salir Señor Bueno Aquí la belleza Es así que Mi capo Y otra vez Dos Tres Y otra Bien, por las parejitas Vamos a seguir Con más chacareras ¿Qué dicen? Otra chacarera Bueno Despacito, despacito Vamos haciendo Bueno Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir con las chacareritas Julio Bueno, vamos a seguir Con más chacareritas Después hacemos un par de chamamés Sabemos que hay Sabemos que hay Los que hacen cumbia por ahí también Vamos a seguir Con más chacareritas Y dice Saban, vamos a seguir con las chacarers Saban, llame Saban, llame Saban, llame Saban, llame Otra vez Chocada Sí, señor, según llamo, según llamo Y al agua Dibújame, Chaco Y no queríamos Otra vez Chocada y chocada Sí, señor, qué bien por las parejitas Seguimos Con otra chacarera más Señor, chacarera, chacarera No más En la mano de los cardenales En este día tan especial Como es el día de la madre Seguimos Chacarera Sí, señor Chocada y chacarera Chocada y chacarera Chocada y chacarera Música ¡Segundiame! ¡Dia de Tule! ¡Zapatejale! ¡Chango! ¡Dia de Tule! ¡Gracias! ¡Gracias por bailar!